Las declaraciones fueron ofrecidas por el secretario general del sindicato, quien dijo de más, estarán un plazo hasta el miércoles. Hemos reunido el viernes con la gobernadora y llegamos a un acuerdo, hasta el miércoles el paro está paralizado, pero de lo contrario, si el miércoles no nos dan una respuesta contundente, seguimos en pie de lucha. En ese sentido, representada del Falcon Agua, dijo que continuará con el apoyo al paro. La lucha sigue, el bocinazo sigue, simplemente se pausó para darle un compás de espera a las autoridades. Ya viendo que ellos están, no se sabe cuál de los dos que están mintiendo, si el ingeniero o el contratista. Mientras que el director regional de Obras Públicas indicó que ha sido mediador, ya que el problema es con los ingenieros contratistas. Realmente nosotros lo que servimos fue como mediador, ya que se estaba dando una situación entre un contratista, que tenía una obra aquí, que tiene una obra aquí asignada, y los camioneros servimos de mediadores para que pudieran llegar a un acuerdo. La Policía Nacional se mantuvo durante todo el día en diferentes puntos del municipio, para evitar cualquier eventualidad, ya que el llamado a huelga estaba vigente. Desde Nagua, Javier Ferreira, Informativos de Leantillas.